de la tarde del jueves. Sobre el Caribe la jornada caerá con cielos nublados y lluvias en el occidente y sur de la región, especialmente en zonas de Córdoba, Sucre, Norte de Magdalena y Bolívar. Para San Andrés y Providencia se esperan lluvias con vientos fuertes y tormentas eléctricas. En el litoral pacífico veremos lluvias caer en el sur de Chocó y en sectores de Valle y Cauca, dispersándose sobre zonas de Nariño. En la zona andina se observará un panorama lluvioso, en el noroccidente de Antioquia, Eje Cafetero, Occidente de los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Oriente de Tolima y Huila, también con posibles tormentas, pero con menor intensidad en las montañas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Para la Orinoquía tendremos lluvias ocasionales en el Bichada y en el oriente del Meta, pero con tiempo seco en amplios sectores del Piedemonte del Arauque y Casanare. Para el sur del territorio esperamos mayor nubosidad con lluvias en amplios sectores de Guainía, Baupés, Guaviare y Amazonas y lluvias intermitentes en Caquetá y Plutumayo. En la capital tendremos lluvias sectorizadas con lloviznas en zonas del norte y oriente de la ciudad y lluvias de mayor intensidad en el occidente de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en gran parte del Valle del Cauca y al norte del Cauca. Alerta roja por incendios forestales en algunas regiones del Caribe, la Orinoquía y la zona andina. Alerta roja por derrumbes en algunos sectores de los departamentos del Chocó y Nariño. Alerta roja por tiempo con lluvias y vientos fuertes en San Andrés y Providencia. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam. Ahora con información sobre de deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.